Willy, compañero de fatiga, ¿cuánto tiempo? Macho, parecería que hace un momento nos hemos ido a la peluquería ¿Dónde estás? Aquí, que nunca te he visto en HD ¿Ah, no? ¿Es verdad, es verdad? ¿Nunca hemos jugado tú y yo juntos en la nueva generación? Madre mía, Willy Eh, atento, que voy HD 1080 4K Bueno, eso no ¿Dónde estás? Estoy dentro y me están pegando ya Tranquilo, tranquilo Ahora llega Vegetta en su coche ¡Uh! ¡Que lo pezamos! Así es como entro yo Eh, y caigo perfectito El conductor ¿Dónde estás, compañero? El conductor del hangar de dentro, ¿vale? Vale, hombre Muy bien ¿Hay alguno más o es el único que hay? Vale, vale, vale De esta salimos así como Hoy empezamos a tope, ¿eh? Otras veces lo dejamos para lo último Pero hoy empezamos con esto Solo podemos ir increchendo ¿Sabes? Como... Vale Ok, venga ¿Te das cuenta de que cuando le pegas una patada al cristal lo rompes? Sí, sí Cidad muy fuerte ¡Oh, madre mía! Estoy que me paso Un momento Vale Ok, Willy Estoy intentando salir ¿Tú ya estás? Yo he salido ya Estoy salido de aquí Estoy fuera, vaya ¿Te imaginas que lo conseguimos los dos? ¿Dónde estás? ¿Vamos a... ¿Vamos a hacer la gran ciudad? Ah, hombre No hay... La pequeña ciudad Vale Vale, Willy ¿Dónde estás? Estoy dentro de las montañas ¡Uuuuuh! Vale, pero ¿en serio he salido o me está vacilando? Pero, tío, ¿tú no ves el mapa ahí? No, no te veo Espera, tío, estoy llegando... Estoy por el cartel de Hollywood Me está vacilando ¿Tío, por qué tú lo estás...? ¿No ves el radar? No, Willy Tengo latas aquí delante Espérate ¡Tío, de verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En serio! ¡En esta mañana! Vale, 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 vale Estoy llegando muy despacio Estoy llegando hacia... Hacia... Te veo, te veo, compañero Te localizo, te localizo Perfecto Te muero y copio Te muero y copio Voy para allá ¿Me paro en el edificio más alto o no? ¡Ostras! Vamos a dejar los cazos en el edificio más alto Pero espérate que estemos los dos aquí centrados Mira, ¿lo ves? El que tiene en forma de... ¿Sabes? Yo aquí veo lagunas, eh No, 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 pero una Si es un mar ¡Tres! ¡Vale, vale! ¡Tres! ¡Tres! ¡¿Pero qué hace este tú?! ¡Y entra, Fran! ¡Ja, ja, ja! ¡Fran! ¡Fran! ¿Dónde estás? Que Fran se pueda sincronizar en medio de nuestro vídeo ¡Ja, ja, ja! Se ha ido, además, ahora ¡Y se va! ¡Y se va! ¡No! Te oye, me salto en paracaídas No sé ni dónde estoy No tiene que... No tiene que aterrizar No, pero que... Yo decía con el avión Sí, pero que... Que se me estaba yendo de las manos ¡Voy a aterrizar ahí! Vale ¿Dónde, Willy, Willy? Porque yo voy a caer justo ahí también Al edificio más alto Vale, vale Al edificio más alto voy a dejar el caza ¿Te imaginas? Lo estoy viendo ya Esto es muy... Profesional Esto muy poca gente lo ha conseguido... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! Bueno, casi que viene un poco más rápido para ir a... Abajo del todo, ¿vale? Y hay un motivo por el cual muy poca gente lo ha conseguido, hombre Y Fran se ha ido del todo, ¿sabes? Ha dicho, ¿para qué? ¡Oh, mira! Acaba de caer esto Dice 3, 3, 3 y ya está Dice 3, 3, 3... ¡Ahora no me ves! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, vale, vale ¡Fran! ¡Uy, Fran! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy yendo, compañero! ¡Estoy a tu lado! ¡Estoy a tu lado! ¡Estoy a tu lado! Bueno, ¿quién dice a tu lado? Estoy justo debajo Vale, vale, vale ¡Madre mía! ¡Ven conmigo! Mira, que cuando quiero algo... Lo cojo ¡Buena! ¡Uy, chaval! ¡Que caía más perfecta! ¡Cuidado! ¡Cuatro por cuatro! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! Casi lo podías haber pillado ¡Sube, sube! ¿De qué? Era un cuatro por cuatro ¡Eh, eh, llueve! ¡La policía, la policía! ¡Uy, chaval! ¡Que se cabrea! ¡Vámonos! ¡Vamos a un atraco! ¡Un atraco, Willy! ¿Y nunca he atracado en esta generación? ¿No? Es que somos muy jóvenes Eh, yo alterno para que la gente diga ¡Madre mía! ¿Sabes? Que parezca una película La única que tienes se te mete en la cabeza ¡Mira, mira! ¡Mira ahora!